buenas buenas amigos bueno a quién no le gusta jugar android en realidad me gusta demasiado es muy divertido y lo puedes jugar en tablet en computadoras donde quieras jugarlo vamos a jugarlo para que vean aquí por ejemplo me dan todos los mundos esto está bloqueado y vamos a empezar a jugar esto vamos a jugar el número uno ahí están las opciones tiras acá lo más estira lo más lejos posible para que pueda llegar estiras bastante para que pueda llegar más alto y poder estresar los los pajaritos aquí pueden ver que éste se divide en tres se abren tres éste sale cuando lo tiras y tocas la pantalla o tocas clic en el mouse sale disparado rápido vamos a probarlo para que vean y vamos a ver y y y y y y y y Yes Me quedo uno y me da más puntos Diez mil Vamos a ver hasta cual nivel puedo llegar La idea es pegar a los pajaritos para que puedas lograrlo O a los objetos para, o sea, romperlos para que ellos caigan pues Me quedaron dos, vamos a ver si puedo Dale, dale No lo logré, rayos Ay, se me acabaron Ay, lloré Vamos a ver, vamos a intentar Caigan, caigan, caigan A ver, a ver, a ver, pega, pega, pega Sí, 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 sí Conchale, no lo rompió Nooo No puede ser que no lo voy a pasar Bueno amigos, me imagino que ustedes lo pueden pasar porque en realidad es muy divertido y muy fácil de pasarlo Recuerden que lo estoy jugando en la página de fanesjuego.com Corran, corran a jugar lo que tienen nivel 3, ustedes pueden seguir a más Reten a sus amigos y invítalos a que jueguen estos juegos en la página de fanesjuego.com Y también en juegos.net Hasta luego amigos Yo creo que suena un trabajo en la página de fanesjuego.com Gracias.